Sé dónde no volvería, mucho más que a dónde ir Siendo infiel a mis principios, ya no quiero darte fin Y a ti que siempre te sobra, no te gusta compartir Y a mí que siempre me falta, te lo he dado toda a ti He cambiado al encontrarme, por no darte por perdida Y cambié todos mis pasos para ver cómo caminas La verdad siempre hace daño, pero más lo que imaginas Hice más cosas por ti, que las que hice por mi vida Vente conmigo, vente conmigo, ven, sé mi camino, yo tu destino Que si no te quedas nos resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo, a pesar de todo el peso Yo te espero, pero no hace falta que haya malos Que no haya buenos en la historia que queremos No sé lo que haría sin mi vida mía si algún día me apago Tampoco sabría que haría sin ti desde que eres mi faro No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo La suerte no viene en mis dados, dame otro error y nos vamos Vente conmigo, vente conmigo, ven, sé mi camino, yo tu destino Que si no te quedas nos resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo, a pesar de todo el peso Yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos En la historia que queremos Vuelo y sueño, con mis manos te hice un reino Donde sueño y vuelvo, a pesar de todo el peso Yo te espero, pero no hace falta que haya malos o haya buenos En la historia que queremos Oh 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 Gracias.